Que calor, que ca, en la discoteca Que calor, que ca, para la muñeca Por favor, que ca, en la discoteca Que calor, que ca, para la muñeca La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor, que calor, que ca, en la discoteca Que calor, que ca, para la muñeca Por favor, por favor Las mujeres me las como el vapor En la playa, bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor, 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 mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das trabajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor, que ca, en la discoteca Que calor, que ca, para la muñeca Por favor Que ca, en la discoteca Que calor, que ca, para la muñeca Que calor, que ca, en la discoteca Que calor, que ca, para la muñeca Por favor Y ya, Tengo Juntos, Colombia It's not Colombia All right Colombia Not Colombia Calo Tengo Juntos Juntos Gracias por ver el video.